En la pista, lote número 119, son 5 hembras de levante, el peso total para ellas es de 730 kilos, peso promedio para cada una es de 146 kilos procedentes de Puerto Triunfo, la base es de 6500 pesos por kilo, pesadas a las 12 y 18 de la tarde, lote número 119.